Hola, muy buenas tardes de hoy. Hoy es 10 de agosto. He tenido que hacer una grabación previa porque no puedo participar justo ese día en el encuentro. Y voy a leer cuatro poemas que coinciden con los cuadros que han sido traducidos del francés al portugués de este libro, a mi juicio estupendo, de Marcus Hediger, Dar la Vuelta. El primero, son poemas que no tienen títulos, el primero es el número 15 de la página 27 del libro o de la sección Romesía 1. Oh, Romesía 1, Romesía 1. Esa mañana de nieve es tan lejana que se funde con el desmán de mi infancia. He soplado el candelero del poniente. Arriba el imperio de lo negro, soy su capital. Es en un jardín de febrero donde va a desplegarse mi última chispa. Este primer poema es traducción de Juan Goldín, argentino. Ahora leo el número 53 de la página 43, dedicado a Alice Ribá, 14 de agosto del 94. Alice regresó de su viaje al país de las maravillas. Su mano, tan pequeña, inmóvil y transparente, liberó las nubes, echó su pan sobre las aguas. Mis libros, dice. Oh, casi ni me acuerdo. Alice, rodeada de compañeras centenarias, o casi, el día de su 93 cumpleaños, ante el espejo espera, sonriente espera, ya enguantada e invisible. Este poema es traducción, este y los tres, los otros dos que vienen a continuación, son traducción del cubano suizo Rodolfo Hessler. Y ahora leeré el de la página 99, el número 53. Y cuando ya no esté aquí, para acordarme, prolongar por poco tiempo, nada más, la memoria de los omnipotentes, de este lado de las apariencias. En mi ventana, vasijas azules, en mi mesa un libro, uno solo, y allá, lejos de Alejandría, con sus poetas muertos y días, días, años, más tarde, una palada de gris punteada de blanco, ligero sobre el viento, y luego sobre el oro de las siempre vivas. Y por último, el número 50 de la página 119, también como el anterior traducción de Rodolfo Hessler. Aquella tarde de noviembre, en la esquina de la calle bajo mi casa, caída la noche, me detengo a mirar ese casi nada de las tres viejas rovinias, eutanasiadas, esa misma tarde. Mientras que otra, en el cementerio del pueblo, un reclamo pasa de una urna a la otra. ¿Arthur? ¿Qué es ese rumorcillo, Arthur? ¿No lo oyes? Sí, sí, lo oigo. Lo oigo, Emma. Diría que es un rayar de cerillas. Ah, es cierto. Entonces debe ser él, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Viene de lejos, lejos, para poner velitas. Porque quién sabe si no sea nuestra fiesta. El 3 de octubre, el 25, todos los santos, el día de... Ese, ya sabes. Esta mañana de mayo, en el pequeño jardín frente a mi casa, los castaños han encendido por fin sus candelabros en sus pantallas blancas, mientras en el patio, el saúco, justo bajo mi ventana, abre delicadamente su primera umbela. Y tres, cuatro colinas más allá, a pocos pasos de un árbol bajo las flores, se reinicia de un vaso a otro el diálogo. ¿Emma? ¿Qué es ese rumor infernal, Emma? Son los destripadores, los vaciadores de tumbas. Están aquí para trasladarnos, sí. Ha sonado la hora, por última. Emma, están destrozando nuestra piedra. Entonces destrozarán también nuestras, nuestras, nada quedará de nosotros o poca cosa. ¿Querrás decir apenas, apenas un soplo de aire desvanecido?